El restaurante de nuestro amigo A ver, es una entrevista para YouTube ¿Cómo lo va a pasar a la gente de YouTube? ¡Vengan a comer! ¡Que vengan a comer! Aquí estamos, ¿a qué están los peimos? ¿Aquí estamos ubicados? ¡Vengan a comer! 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 ¡A ver si me hagan! ¿Cómo se comen en este restaurante muchachas? A ver platíquenos. Los sopes están ricos, sí. Ah, bueno. Bueno, esto es para YouTube. Desde el restaurante Good Grill con Antonio Almendaris y los gemelos de Tierra Caliente. ¡Bye!